La vida pasa, el tiempo vuelo, la distancia no se corta, al contrario me meten y me aparte el corazón, me aparte el corazón. La madrugada es un refugio de mi locura, y los recuerdos me amenazan, y titlan por la espalda tantas dudas, tantas dudas. Queremos plazo, o que nos perdemos, con el rey, a quien nos doy a quien, y en ese camino, entre nosotros, y entre el león de primera vez, en esos ojos. No te sabe mentir, que no me puede mentir. Dime qué, después me quedaré callado, seré el partido de tu pasado, más o menos por ser. Dime qué, después me quedaré callado, seré el partido de tu pasado, más o menos por ser. Dime qué, después me quedaré callado, seré el partido de tu pasado, más o menos por ser. Dime qué, después me quedaré callado, seré el partido de tu pasado, más o menos por ser. Dime qué, después me quedaré callado, seré el partido de tu pasado, más o menos por ser. Dime qué, después me quedaré callado, seré el partido de tu pasado, más o menos por ser. Dime qué, después me quedaré callado, seré el partido de tu pasado, más o menos por ser. Dime qué, después me quedaré callado, seré el partido de tu pasado, más o menos por ser. Dime qué, después me quedaré callado, seré el partido de tu pasado, más o menos por ser. Dime qué, después me quedaré callado, seré el partido de tu pasado, más o menos por ser. Dime qué, después me quedaré callado, seré el partido de tu pasado, más o menos por ser. Dime qué, después me quedaré callado, seré el partido de tu pasado, más o menos por ser. Dime qué, después me quedaré callado, seré el partido de tu pasado, más o menos por ser. Dime qué, después me quedaré callado, seré el partido de tu pasado, más o menos por ser. Dime qué, después me quedaré callado, seré el partido de tu pasado, más o menos por ser.